Mésero, traiga champán Que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logre apantallar La morra es de calidad Con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa Fresa, sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando Otro pedo Como siempre viejo Fue esa rígida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo, tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso Ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afirmale carnal, logramos coronar Me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre benickeando A huevo viejo Fui, soy, seguiré Run, baby, de esto Ja, ja Ja, ja Trae tostón arriba del combo Y la ley vicié el alcohol Ya me pegué un jalón Pues se lo verga La mota en su entrepierna Mero sube y te menta Quiere que se lo dé La camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Trae igual cuando ha torciado Por si usted es la metralleta Bien dejarte sanales El que está en la camioneta Un pase de lavada Bien trabata en la jeta Ey Y sabe que me respetan Sigo pa'lanto Las botellas se revientan Me lleva a usted morra Directito al cinco letras Ey Directito al cinco letras El amo Javi yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico Por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Rebo una moli y se calienta Se viene y ni la piensa Batitas de orpa al jale Y un escar que jale Con cuernos y fales Dola los costales Ya ando bien entrao El radio trae pegao Marina se hace a un lao Si me ven bien montao En mi mojave yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico Por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Traigo la fori pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo Y las babies y el alcohol Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio sube de menta Quiere que se lo den La camioneta Quiere que se lo meta Proba una moli y se calienta Se viene y ni la piensa La mota en su entrepierna La mota en su entrepierna